El fuego empezó en la planta alta, que era la habitación de mi hijo, un altillo de madera, techo de madera, paredes de madera. Y yo estaba en la otra punta de la casa, él me avisó que había fuego. Yo vine a ver y había un poco de humo. Fui a buscar un poco de agua, ingenuo en tratar de apagarlo. Y cuando iba subiendo a la escalera, hubo una explosión que me tiró. Y ahí, digo, salgamos, porque como que no podíamos hacer nada más que salir. Busqué la llave, abrí la puerta y salimos y ya estaba el patrullero acá en la puerta. ¿Abría un escape de gas o se provocó un cortocircuito? No tengo idea. En un momento se cortó la luz, pero no te sabría decir qué fue lo que originó. ¿El fuego alcanzó todo el departamento? Todo, completamente. Y el de al lado también. ¿No había nadie en el de al lado? El de al lado no, ni muebles, está deshabitado. ¿Pero a ustedes no les quedó nada? No, no porque cayó lo de arriba y se siguió prendiendo fuego. O sea, los bomberos tardaron, no sé, tres horas en apagarlo. O sea, desde que lo llamaron hasta que llegaron, que el fuego era relativamente poco arriba. Hasta que pudieron empezar a tirar agua pasó casi una hora y se empezó a expandir el fuego y ya agarró todo este lado para atrás. Y no sé en qué condiciones están las propiedades de abajo ni las del otro lado porque yo fui al hospital porque inhalé un óxido. Y bueno, me hicieron análisis y eso y a las cuatro de la mañana... ¿Vos vivís sola con tu hijo en este lugar? Mi hijo y mi hija. ¿Ellos están bien? Sí, están con el papá que los vino a buscar para llevarlo porque... Para que yo pueda hacer todos los trámites y ver más o menos qué es lo que... Empezar a armar que no sé para qué las dos salir contando. Hoy hay que empezar de nuevo y seguramente necesitas la colaboración de la ciudad que es muy solidaria. Sí, ayuda, ayuda que viene gente que hace mucho no veía y a dar un abrazo y a ofrecer lo que puede. En estos casos siempre uno mira y dice, le pasó al otro pero ahora me pasó a mí y no le deseo a nadie pasar por esto. Que gracias a Dios salvamos la vida. Lo demás se puede recuperar de a poco, lleva tiempo, pero lo más importante es haber salvado la vida. Y el gatito que parece que alguien lo encontró, que no pude subir a buscarlo otra vez. ¿Dónde puede comunicarse aquella persona que quiere colaborar con vos, Sandra? Mi celular es 155-629-879. O el fijo en la casa de mi pareja, 482-0262. José Luis es su nombre.